Formular nuestra motivación como siempre es un paso importante para asegurarnos de que nuestra actividad de hoy nos resulte en felicidad, sea una actividad positiva y nos impulse a seguir progresando por el sendero a la iluminación. Aquí, durante este curso que estamos tomando sobre la disciplina monástica, uno de los temas que hemos tratado es, por supuesto, lo importante que es mantener una disciplina ética para seguir avanzando en el camino. El Buda dijo que esta disciplina ética es la fundación, la base para desarrollar la concentración y la concentración a su vez es la base para desarrollar la sabiduría. Estas herramientas que hemos estado aprendiendo sobre cómo adiestrar nuestra mente para desarrollar esta mente body, la mente altruista que desea alcanzar la iluminación para poder beneficiar a todos los seres, esta es la conducta ética más suprema. Porque incluye no hacer daño, no solamente no hacernos daño a nosotros, pero también no hacer daño a los demás. Incluye desarrollar todas nuestras cualidades positivas y abandonar todo lo negativo. E incluye desarrollar la sabiduría para poder tener una visión clara de lo que es la realidad, de cómo existimos nosotros realmente y cómo existen los demás y cómo existen todas las cosas a nuestro alrededor. Este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. Y por supuesto, como también vamos a repasar cómo desarrollar la mente última, la mente body última, también estaremos hablando sobre la realidad, sobre cómo existimos nosotros y todos a nuestro alrededor. Entonces estaremos charlando sobre estas tres componentes tan importantes, tan primarios en el sendero. Entonces nos alegramos y regocijamos de que tenemos esta oportunidad y deseamos que realmente este tiempo vaya dedicado para ayudarnos a cada uno de nosotros a alcanzar la meta que nos proponemos de Budeidad para poder beneficiar a todos los seres. Entonces que sea esa nuestra motivación para este tiempo que vamos a pasar juntos esta noche. Estamos ya avanzando bastante en este tema de adiestramiento de la mente en siete puntos. Y hoy vamos a hablar sobre el punto número cinco y el punto número seis. Ojalá que tengamos tiempo de cubrirlos y terminarlos los dos. Estos puntos del cinco, por supuesto, como los puntos anteriores, tienen sus componentes. Entonces vamos a tratar de hablar un poco sobre cada uno de estos componentes que forman el punto número cinco y el punto número seis de los siete puntos. Vamos a ver qué tanto logramos hacer esta noche. Entonces aquí podemos ver el punto número cinco que habla sobre cuál es la medida de haber adiestrado nuestra mente, cómo sabemos que nos ha adiestrado nuestra mente. Cuáles son estos componentes importantes que nos indican que en realidad estamos progresando en esta práctica de adiestrar la mente. Sobre el primer componente es esto que dice, condensa todas las enseñanzas en un solo pensamiento. Todas las enseñanzas de Buda y los comentarios sobre sus enseñanzas tienen el propósito de ayudarnos a eliminar este concepto erróneo que tenemos del yo. Todas estas enseñanzas del Buda están apuntando a este desarrollo de la comprensión de la realidad, de comprender la naturaleza vacía de nosotros, de los seres a nuestro alrededor, de todos los objetos, de todas las situaciones que encontramos en samsara. Esta enseñanza de la vacuidad es una enseñanza que diferencia al budismo, a las enseñanzas de Buda de las otras religiones que se practican hoy en día. Este fue el punto vital que el Buda logró desarrollar en su mente que nos asegura que podemos llegar a la meta que nos proponemos. Esta naturaleza vacía de nuestra mente, esta naturaleza vacía de la mente de todos los seres es precisamente la condición necesaria para poder llegar a obtener la Budaidad. Por eso es la enseñanza primordial, es la enseñanza a la que todas las otras enseñanzas apuntan y a la que nos llevan las enseñanzas del Budaidad. Entonces, por supuesto que hay varios niveles en que nos movemos, en que practicamos para desarrollar completamente, para desarrollar esta sabiduría que nos ayuda a erradicar el concepto erróneo del yo. Entonces, si nos damos cuenta que lo que estamos practicando en realidad nos está ayudando a disminuir esta fijación que tenemos en el yo, entonces hemos estado practicando correctamente. Si por el contrario nos damos cuenta que las prácticas que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, nos está llevando a mantener aún una idea más sólida, aún un concepto más sólido de cómo existimos nosotros, de nuestro yo. Entonces, hemos estado aplicando las enseñanzas de una forma incorrecta. Entonces, esta es una de las formas de cómo medimos nuestro trabajo en adiestrar la mente. Esto es una señal de si la práctica que estamos haciendo tiene éxito o no. Esta es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Estoy tratando de erradicar este concepto erróneo del yo con mis prácticas? ¿O por el contrario, estoy tratando de reafirmar ese yo? Haciéndonos estas preguntas, indagando sobre esto, nos da una señal de si estamos progresando o no. Entonces, dice el comentario de Nam Kapel, que esa es la escala con que se evalúa un practicante. No es que nos va a evaluar en la forma exterior, ¿no? De que estamos haciendo muchas prostraciones, rezamos muy bonito, siempre nos ponemos las manitos unidas, siempre hacemos la venia cuando llegan los maestros, ¿no? No, no, la práctica, el éxito de nuestra práctica no se puede ver en ninguna de estos factores exteriores. Solamente se puede ver en cómo estamos, qué estamos haciendo para erradicar ese concepto erróneo del yo y si realmente lo estamos logrando. Pasamos al segundo, que es da primera importancia a los dos testigos. Entonces, ¿cuáles son estos dos testigos? Primero que todo, y esto es algo que para los monjes y monjas, los monásticos, tal vez es algo que podemos observar más claramente, porque el primer testigo son las otras personas a nuestro alrededor. Por supuesto, es difícil para personas cuando ven a un budista que sea laico, determinar si es budista o no, y en base a eso determinar si se están comportando de acuerdo a las enseñanzas de Buda o no, porque es muy difícil distinguir entre las personas laicas quién es budista y quién es no. Pero cuando ven a un monástico, ya vestido y sin cabello, entonces ya están diciendo, esta persona es budista y esta persona tiene que practicar de esta manera. Entonces ya se puede ver con más facilidad si esa persona está practicando y se está comportando de acuerdo a las enseñanzas de Buda o no. Entonces, por eso es más fácil tener a esa clase de testigos, de que nos reconozcan y digan, bueno, si se está comportando de acuerdo a las enseñanzas o no se está comportando de acuerdo a las enseñanzas. Pero a pesar de que es importante recibir esa clase de comentarios, de esa clase de retroalimentación, si se puede decir así, ¿no? El testigo más importante es el testigo interno. Ahora, por supuesto que dentro del centro de Dharma como GSL que ustedes tienen, porque ustedes se conocen a sí mismos, que ustedes son practicantes, son una comunidad de practicantes, una comunidad muy bonita, muy cercana. Entonces, entre ustedes también se puede notar cómo están practicando. Entonces, eso también es una clase de testigo, ¿no? Porque ya se conocen, ya saben que están practicando juntos, llevan mucho tiempo con el Dharma. Entonces, ya pueden decir, oh, sí, se está practicando, mira, aquí te ofrezco un consejo, mira, ¿qué te parece? O podemos pedir consejos a nuestros propios miembros de la comunidad, ¿no? O aquí lo hacemos también con nuestros hermanos y hermanas monjes monásticos, pedir un consejo. Eso fue lo que me tocó hacer esta mañana. Tengo que pedir un consejo. Que aquí ya no puedo hacer más nada. Ya traté esas herramientas. Entonces, quiero paz y tranquilidad. Por favor, denme un consejo. Entonces, esta es la forma en que esta clase de testigos nos ayuda, porque ellos conocen nuestra intención, conocen que estamos trabajando fuertemente, con toda sinceridad, en mi mente, para llegar a la meta. Y por supuesto que nos vamos a encontrar con barreras, con dificultades. Tal vez hasta por alguna distracción. Puede que sin querer tengamos algún comportamiento fuera de lo que se espera de un practicante, ¿no? Pero entonces, para eso, estas personas que están practicando con nosotros nos pueden ayudar de esta manera. Sin embargo, el segundo testigo se dice que es el testigo más importante. El testigo es nuestra propia habilidad de evaluar nuestro comportamiento. Ese es el segundo testigo y es el testigo más importante. Evaluar, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación, evaluar nuestro comportamiento para ver si realmente estamos sinceramente tratando de aplicar las enseñanzas de Buda, si eso es realmente a lo que le estamos dedicando tiempo y esfuerzo. Y se dice, entonces, que la medida de reconocer, la medida de saber si estamos practicando bien, si estamos practicando de una forma exitosa, es cuando podemos estar tranquilos aún enfrentando las situaciones más desagradables, ¿no? Si estamos tranquilos y si podemos manejar con tranquilidad, con fortaleza, con calma, las situaciones más desagradables que se nos presenten, esto ya es un indicio de que estamos teniendo éxito con nuestra práctica. Por supuesto que hay grados de facilidad, hay grados de éxito. En un principio, cuando nuestra mente está todavía muy confusa, puede que para nosotros el éxito sea simplemente encontrarnos con una situación desagradable y por lo menos explotar, pero no decir tanto como hubiésemos dicho antes. Puede que ese sea el primer pasito, un pasito pequeño, pero ya eso sería un éxito. Estamos acostumbrados a explotar de una forma extravagante y decir tantas cosas y hablar y gritar por 10 minutos y esta vez nos podemos contener y gritamos solamente por 5. O si estamos acostumbrados a llorar, a llorar, a llorar, en una situación difícil, casi todo un día llorando encerrado en el cuarto, pero esta vez con la práctica solamente pasamos una hora llorando en vez de todo el día, eso también es un éxito, ¿no? Por supuesto, estamos midiendo el éxito en base a nuestro punto de partida. Sí, ahora sí, ya hemos alcanzado ese nivel y seguimos practicando, entonces ya podemos un poco aumentar nuestra expectativa de éxito, ¿no? Entonces ahora ya esperamos que cuando nos encontramos con una situación desagradable, en vez de llorar por una hora o gritar por 10 minutos, vamos a decir voy a llorar solamente por media hora y eso ya lo considero como un éxito. Y así gradualmente vamos incrementando las expectativas de cómo nos podemos comportar. Llegará un momento en que no explotaremos para nada, simplemente llegaremos a un estado en que nos encontramos con una situación desagradable y la aceptamos, miramos a la persona y a la situación con compasión, nos miramos a nosotros mismos con compasión y ya podemos decir, ¡Ajá! Aquí estoy. Y esto, por supuesto, puede que se tome mucho tiempo, puede que sea más tarde o más temprano, dependiendo de nuestras habilidades, etcétera, ¿no? Pero si se toma mucho tiempo, no debemos desalentarnos, porque hemos estado teniendo todas estas mismas reacciones por mucho tiempo y no podemos esperar abandonarlas así de un momento a otro, de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuándo podemos mantener la calma durante situaciones desagradables, las más desagradables que podamos imaginar? Y cuando logramos comportarnos, enfrentar esas situaciones de la forma en que queremos, entonces esto ya es la medida de que vamos teniendo éxito. El siguiente punto es, cultiva constantemente una mente tranquila. Aquí seguimos también con este mismo tema de que si mantenemos nuestra mente calmada, balanceada, sin todos estos altos y bajos, ¿no? Esto ya nos indica que vamos llegando, ya vamos teniendo mucha más facilidad aplicando estas herramientas. Si no estamos tan preocupados o nos sentimos tan agobiados, ¿cuándo cometemos un error? ¿Cuándo otros nos critican? ¿Cuándo nuestra reputación se daña un poco, no? Cuando en la meditación encontramos obstáculos, no? Cuando encontramos obstáculos en nuestra propia práctica y si aún así podemos mantener un estado pacífico en nuestra mente, podemos mantenernos abiertos, podemos mantener una alegría en nuestra mente felicidad. Esto también son indicios de que estamos avanzando. Cuando pasamos más tiempo, cuando nuestra mente pasa mucho más tiempo feliz, contenta y apacible, no, que perturbada con las aflicciones, ya esto también son indicios de que estamos avanzando. El error, de acuerdo a este comentario de Nan Capel, el error más grande que podemos hacer es destruir la virtud que hemos trabajado tanto para acumular, dándole rienda suelta a el enojo. Entonces, a todo, a todo, con toda nuestra fuerza, intención, a tratar de reducir todos esos momentos de enojo, ya sea empezando por una pequeña frustración y avanzando hasta el otro extremo de una explosión de enojo y de rabia muy fuerte, ¿no? Y también puede que suceda esto, que durante muchos, supongamos, varias semanas se han pasado y no han tenido ningún episodio de enojo, han mantenido la mente muy en calma, pues tenemos que regocijarnos cuando eso sucede y no nos asombremos o sorprendamos cuando en algún momento otra vez volvemos a sentir algún tipo de rabia o enojo en alguna situación. Vamos a estar experimentando esta clase de altos y bajos en nuestra práctica, en nuestro comportamiento, en nuestros estados mentales hasta alcanzar la budeidad, ¿no? O sea que por largo rato, pero seguimos intentando. La siguiente es la medida de una mente adiestrada es que ha dado el giro. Y esto quiere decir que aquí estamos realmente tratando de sacar el provecho, de utilizar de una forma más sabia esta oportunidad, esta apreciada vida humana que hemos logrado con tanto esfuerzo y que estamos haciendo lo necesario para desarrollar la mente bodhi. Desde las prácticas preliminares que vimos al principio de la clase hasta el desarrollo de la mente bodhi, estamos haciendo lo mejor posible para hacer buen provecho de este tiempo que tenemos, de esta oportunidad que tenemos, de esta vida humana, donde hemos conocido el Dharma y estamos en contacto con toda esta sabiduría del Buda. Entonces, cuando, cuando este deseo, cuando este deseo de sacar provecho máximo de esta oportunidad surge espontáneamente en nuestra mente, aquí ya podemos decir que esta es, que ya nuestra mente ha dado el giro porque no estamos enfrascados en sacar máximo placer de esta vida, sino que ya estamos empezando a despertar un poco. Sí, tengo esta oportunidad y no la quiero desperdiciar y ese sentimiento, esa actitud nace ya, surge espontáneamente en todas nuestras actividades. Esto entonces ya nos indica que hemos progresado. Existen cinco grandes marcas de una mente adiestrada. Esto lo vimos un poquito en la clase pasada. Yo les dije que íbamos a volver a verlo en esta clase. Entonces, aquí viene, surge otra vez este tema de que cuando reconocemos estas cinco grandes marcas y cuando las vemos en nosotros mismos, entonces ya podemos decir, sí, esto voy avanzando. No con el propósito de ser arrogantes o desarrollar esta actitud de orgullo, porque mira lo que estoy haciendo, sino para que nos siga impulsando a seguir adelante, para saber que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo las prácticas como son. Esto realmente refuerza nuestra determinación de seguir hacia adelante, ¿no? Cuando empezamos a ver estos indicios de que sí lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque, como se han dado cuenta, estos indicios son todos internos. No es nada externo. Tampoco estos indicios incluyen desarrollar capacidad de volar, no incluye capacidad de leer las mentes de otros, no incluye hacer magia y hacer que cosas aparezcan y desaparezcan. Esto no incluye ninguna de estas cosas que muchas personas dicen tener y que se pueden obtener y que se pueden obtener a través de la práctica, pero que no son nuestra meta, no son nuestro objetivo tener. Estos indicios importantes del desarrollo de nuestra práctica son todos, todos relacionados con nuestro estado mental, con cómo hemos desarrollado estas cualidades que si las vemos todas unidas se pueden se pueden resumir en dos cosas, compasión y sabiduría. Cuando miramos todos estos indicios que acabamos de ver de que la mente ya está transformándose, ¿no? Si vemos realidad qué son estos indicios, son aumento de compasión y aumento de sabiduría. Entonces seguimos aquí con estas cinco grandes marcas. Esta, la primera marca es lo que le dicen a llegar a la marca de el héroe, de ser un héroe. ¿Qué significa esto? De alguien, un héroe es alguien que está constantemente en toda actividad se está familiarizando con la mente body. Que en cada acción está siempre presente esa mente body. Que en cada pensamiento, en cada palabra, siempre está detrás fondo esta actitud altruista. Esto es lo que significa ser un héroe. No es que voy a sacar una espada y voy a ir a combatir a todos los malos, voy a sacar un revólver, no voy a pelear con aquel en Rusia, no voy a pelear con aquel en el Ucrania, no voy a ir a pelear con los otros que invadieron el Capitolio. Eso no es la clase de héroe que estamos hablando. Estamos hablando de un héroe que en todo momento tiene en su mente y no solamente héroes, hay heroínas también, no somos nosotras aquí, no nos dejemos a un lado, nosotros también somos heroínas, somos héroes, somos capaces y el Buda afirmó a pesar de que en algunos círculos se actúa como si no fuese así, pero nosotras también tenemos la posibilidad de la liberación y de la Budeidad, no nos olvidemos de esto, muy importante. El segundo, la segunda marca es la marca de gran disciplina, de ser un gran practicante de disciplina y esa persona es aquella que tiene presente en toda acción, en toda actividad la ley del karma, en todo momento esta persona que es gran practicante de disciplina está pendiente de qué causas estoy creando, estoy creando las causas para la felicidad o estoy creando las causas para el sufrimiento, yo creo que esta mañana creé las causas para el sufrimiento, me toca purificar entonces y aparte de que le tengo que pedir disculpas a alguien entonces siempre nos comportamos con este conocimiento de la ley de causa y efecto esa es la disciplina en términos de ser un gran ascético un gran ascético yo sé por lo menos en lo que es nuestra nuestra habla normal un gran ascético es alguien que no come que se golpea que se corta que pasa trabajando duro no duerme no toma agua eso es cuando cuando pensamos a veces casi desnudo no desnuda eso es lo que pensamos que es un ascético pero en este término de adiestrar la mente un ascético es una persona que no devuelve mal con mal ok me acuerdo de esta mañana ok cuando nos critican no lo criticamos cuando nos golpean no golpeamos y le digo que eso es difícil eso es difícil pero esa es la práctica si nos hacen daño no hacemos daño no yo debía haber repasado esto cuando me levanté esta mañana en primer plano ok esto es la práctica ascética ascética y también poder soportar toda clase de momentos duros en nuestra práctica sabiendo cómo manejarlos sabiendo cómo incorporarlos es una es una es algo que nos trae gran mérito cuando podemos controlar nuestras emociones perturbadoras cuando podemos enfrentarnos a estos momentos difíciles a sabiendas de que esto lo hacemos para conservar el dharma en nuestro corazón ahora pasemos a el gran practicante de virtud es la marca número cuatro esta 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 gran practicante de virtud dice que aquí nos tratamos siempre de conducir no de hacer acciones que vayan de acuerdo con las diez las diez acciones virtuosas que son todo el contrario de las diez acciones no virtuosas por lo menos la la acción no virtuosa de matar el opuesto no es solamente evitar matar pero es también proteger la vida esa es la práctica virtuosa es proteger la vida ahora si vamos a la práctica de robar la conducta negativa de robar su opuesto la práctica de virtud no es solamente abstenerse de robar pero también proteger la propiedad de otros entonces esta esta práctica de virtud se refiere a siempre conducirnos de tal forma que estamos practicando esas diez conductas de virtud y por último es ser un gran un gran yogui o yogini y cuál es el yoga que estamos practicando entonces estamos practicando este yoga de de la mente que despierta de la mente bodhi practicar las prácticas que desarrollan la mente bodhi ese es el yoga que tenemos que practicar por supuesto que es muy saludable practicar la otra clase de yoga donde haces toda clase de posiciones ¿no? y te mueves por aquí por allá eso ayuda mucho a mí me ayuda mucho pero aquí el yoga que estamos hablando al que nos referimos es este yoga de desarrollar la mente bodhi y todos y todas las enseñanzas que se que se refieren y se relacionan a la mente bodhi esa es el yoga que queremos practicar ok pasamos al segundo el último punto dice la mente distrada retiene control aun cuando está distraída esto también es bastante difícil dice la dice la el comentario que cuando esto esto se asemeja esto se asemeja cuando un jinete está montando caballo y y el caballo se desboca y el caballo se desboca porque el jinete estaba distraído por eso mismo de esa misma manera si nosotros nos distraemos y no mantenemos control de nuestra mente nuestra mente también se puede desbocar y y qué quiere decir esto de que nuestra mente se puede desbocar pues que si estamos distraídos no estamos poniendo atención a lo que está pasando en nuestra mente y escuchamos palabras desagradables nos acusan de algo no alguien se burla de nosotros o nos critica y nosotros escuchamos estas críticas esta burla hasta una amenaza puede ser entonces no debemos estar conscientes en ese momento de que esto que estamos escuchando esto desagradable que estamos escuchando es simplemente el resultado de algún karma negativo que hemos creado en el pasado que ahora está manifestándose de esta forma y hasta debemos alegrarnos de que estamos pasando por este momento y esto quiere decir que ya este karma negativo ahora mismo se ha manifestado y ya aquí ha terminado estoy purificando con esta situación con esta este mal rato que estoy experimentando estoy purificando ya este karma negativo y ya no no se va a volver a presentar en el futuro entonces nos debe de dar hasta alegría y alivio y hay algo hay un verso muy bonito que incluyeron incluyó Nam Kapel en el comentario que este a mí me gustaría imprimírmelo en la aquí imprimírmelo en la frente para que no se me olvidara ¿no? y dice quien quiera que me critique o quien quiera que me haga daño o quien quiera que se burle de mí que esa misma persona sea bendecido con la iluminación ¿ya? ¿ya? me lo debería poner aquí ok ahora vamos a pasar a el siguiente punto los compromisos de el adiestramiento de la mente vamos a ver si si logramos verlos todos ahora cuando cuando estamos adiestrando la mente por supuesto que estamos recibiendo unas enseñanzas muy muy valiosas muy importantes estamos recibiendo unas enseñanzas tan valiosas que nos ayudan a desarrollar tanto la mente body convencional como la mente body última y para proteger para proteger esta mente que realmente en un principio esta mente es frágil esta mente es frágil porque se recuerdan que para poder tener una mente body necesitamos tener en cuenta a todos los seres no podemos dejar a un solo ser por fuera de nuestra mente altruista porque si lo hacemos ya no tenemos mente body ya 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 no podemos decir que la hemos desarrollado entonces es muy frágil porque si nos enojamos con alguien si le tenemos rabia a alguien entonces esta mente body está en peligro de acuerdo a esta actitud negativa que desarrollamos hacia una persona nuestra mente body está en peligro entonces tenemos que hacer ciertos compromisos de cómo nos vamos a comportar para no deteriorar nuestra mente body para no ponerla en peligro entonces estos compromisos del adiestramiento mental son prácticas que si tenemos en cuenta diariamente nos va a ayudar a proteger esa mente body que estamos haciendo tanto esfuerzo para desarrollar entonces este primer punto es entrénate siempre en los tres puntos generales esto quiere decir que nada de nuestro comportamiento debe ir en contra de las prácticas de los tres vehículos del vehículo de los oyentes del vehículo de los que se realizan de forma solitaria o del vehículo de los bodhisattvas esto hay unas prácticas que son en común a todos estos vehículos y ninguno de nuestros comportamientos debe ir en contra de esas prácticas que son comunes a estos tres vehículos por supuesto que hay unas prácticas que son diferentes porque hay ciertas diferencias en cómo se abordan cada uno de esos vehículos y los practicantes que abordan esos vehículos pero hay unas prácticas que son comunes entonces esas prácticas en común no debemos hacer nada para deteriorarlas en nuestro comportamiento por el contrario todos estos todos estos todos los diferentes compromisos que nos hacemos ya sea con los compromisos de bodhisattva que podemos tomar de algunos de nuestros maestros los compromisos de la tantra que también podemos tomar con nuestro maestro todos estos compromisos ¿no? todos ellos también se acumulan para impulsar nuestra práctica no debemos hacer nada que rompa ninguno de estos compromisos que nos hemos hecho por el contrario debemos tratar de adiestrarnos en todas estas prácticas generales en todas estas prácticas porque todas ellas nos ayudan de una forma a otra ahora es cierto que en algunas circunstancias tal vez nos sintamos más atraídos a cierta clase de práctica pero eso no quiere decir que vamos a dejar a un lado a las otras o pensar que ya nos sirven que nos sirven porque ahora esta es la que más me gusta o me siento más cómoda con esta ¿no? esto quiere decir que las aceptamos a todos pero reconocemos que de vez en cuando de acuerdo donde está nuestra mente puede que una práctica nos ayude un poco más una práctica se amolde un poco más a nuestras necesidades en el momento y nuestra práctica del adiestramiento mental entonces no debe estar en conflicto con todas estas otras enseñanzas del Buda o tampoco utilicemos nuestra práctica de adiestramiento mental para decir bueno ya estoy y ahora que estoy haciendo esta práctica más avanzada ya no me tengo que preocupar por las prácticas que son más preliminares o por las prácticas que son más básicas ya no me tengo que preocupar por nada de eso no me tengo que preocupar por observar mis votos laicos porque ya estoy haciendo una práctica más avanzada esto esto es un error por otra parte entonces el segundo de estos tres puntos generales es que no no hacer no utilizar esta práctica para hacer daño no utilizar esta práctica para desearle el mal a alguien no utilizar esta práctica para destruir aquello que pertenece a otros entonces si estamos tratando de practicar el adiestramiento mental por un lado y por otra parte estamos haciendo tenemos comportamientos que son totalmente opuestos a la práctica entonces no vamos a llegar muy lejos entonces esto es lo que nos quiere decir tenemos que ser consistentes en lo que estamos haciendo y también por ese mismo camino no dejemos que nuestra nuestra práctica del adiestramiento mental sea contaminada con comportamientos locos con comportamientos afuera de lo normal o para perturbar a otros para impresionar a otros o para aumentar nuestra actitud autocentrada por el contrario estas prácticas de adiestramiento mental se utilizan para ser más sencillos más humildes y para también para disminuir esta actitud autocentrada y esta actitud donde nos apreciamos solo a nosotros mismos y no a los demás todas estas actitudes las tratamos de disminuir ese es el propósito del adiestramiento mental y la tercera es que debemos ser imparciales a medida que vamos adiestrando nuestra mente debemos ser imparciales sin considerar sin destacar lo que hacemos hacia un ser humano o lo que hacemos como nos comportamos hacia un animal sin diferenciar como nos comportamos enfrente a alguien que nos gusta alguien que no nos gusta como nos comportamos acerca hacia alguien que consideramos superior o alguien que tal vez esté en un nivel un poco más atrasado de nosotros en fin no hacer estas diferenciaciones en nuestra mente pero ser imparciales en cómo estamos practicando este adiestramiento de la mente es el que el siguiente es mantente vigorosamente enfocado en cultivar y abandonar entonces aquí esto nos está diciendo que debemos mantener nuestra constancia nuestro enfoque en combatir esta concepción errada del yo y al mismo tiempo familiarizarnos con nuestro aprecio hacia los demás con el afecto y el cariño y el aprecio hacia los demás este es la forma en que debemos enfocar nuestra práctica sin querer sin tratar de evitar comportarnos de una forma violenta o de una forma muy enojada acerca hacia aquellos seres que han sido tan bondadosos con nosotros o hacia nuestros familiares o hacia nuestros empleados siempre tratando de tener una conducta muy calmada una conducta muy balanceada hacia todas estas diferentes clases de personas con las que nos relacionamos ahora hacia las aflicciones si debemos tener utilizar gran fuerza hacia las aflicciones si tenemos que tener la potencia para cortarlas hacia las aflicciones si debemos entonces enfrascarnos en eliminarlas en reducirla lo más posible ese realmente es nuestro enemigo las aflicciones y nos debemos comportar hacia ellas como si fueran nuestros enemigos pero no hacia las otras personas hacia los otros seres que más bien son nuestros benefactores subyuga todas las razones que justifiquen el egoísmo que debemos debemos eliminar cada instante de apego y de odio que de pie a una a a prejuicios exagerados o una actitud exagerada hacia los amigos y una actitud exagerada hacia los extraños o a los enemigos esto está hablando de cultivar la ecuanimidad como habíamos visto anteriormente que la ecuanimidad realmente es la base sobre la cual empezamos a desarrollar la mente body entonces aquí ya empezamos a analizar estas razones que me doy yo que justifican esta parcialidad que es todo por supuesto esta parcialidad está toda basada en mi en como yo en cómo me tratan a mí en lo que me conviene a mí empezar a analizar esta actitud y a tratar de reducirla eliminarla que no sea parte que sea parte menos y menos importante de cómo nos conducimos hacia los demás preparte constantemente para enfrentar situaciones difíciles las situaciones difíciles se presentan en cualquier momento y surgen de la nada y a veces si no estamos preparados eso nos puede conllevar a reaccionar de una forma no adecuada entonces si nos preparamos si con nuestra práctica hemos ya meditado y reflexionado cómo nos vamos a comportar cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles entonces será mucho más fácil que ese comportamiento surja ese comportamiento de manejar la situación adecuadamente surja casi espontáneamente automáticamente porque ya lo hemos reflexionado ya lo hemos meditado ya hasta lo hemos ensayado en nuestra mente entonces así con esa familiarización ya sale más espontáneamente cuando nos enfrentamos a dificultades en particular se dice que debemos evitar ciertos comportamientos el primer comportamiento es hacia nuestro hacia las tres joyas hacia nuestro maestro espiritual hacia nuestros padres hacia cualquiera que haya sido bondadoso con nosotros dice que es muy serio comportarnos mal hacia ellos y por lo tanto debemos tener cuidado de no ser groseros de no explotar en rabia de no enojarnos con estas personas porque son muy importantes en nuestro progreso espiritual segundo porque sabemos que existen muchas oportunidades para que las emociones perturbadoras las aflicciones surjan cuando estamos en contacto tan tan próximo a nuestros familiares debemos de tratar de disminuir nuestro apego hacia ellos debemos tratar de mantener un espacio sabio para que entonces todas estas aflicciones que se desarrollan en base a nuestros seres queridos se vayan menguando en tercera en tercera parte debemos también adiestrarnos particularmente en lo relacionado a interactuar con las personas ordenadas y también con los practicantes laicos para no verlos como nuestros rivales para no competir con ellos para no desarrollar los celos hacia estas personas en base a la práctica que vemos que percibimos que llevan en vez de eso mantener nuestro corazón abierto hacia ellos porque nos pueden ayudar mucho y otra otra faceta de este de este adiestramiento es en relación a aquellos que nos han acusado de algo aquellos que han dicho mentiras acerca de nuestro comportamiento aquellos que nos han criticado y esta adiestramiento es de evitar tenerles rabia u odio porque este incendio que se siente en la mente cuando sentimos rabia y odio hacia alguien este quema toda nuestra compasión entonces eso es también algo por lo que tenemos que estar muy pendientes y en la meditación si hay si existe algún caso en que solamente escuchar el nombre de una persona nos llena de rabia si existe algún caso en que solamente en pensar en la cara de una persona inmediatamente nos disgustamos allí sabemos que es un indicio donde tenemos que trabajar para evitar esta situación de generar tanta enojo y rabia hacia esa persona porque eso también va erosionando nuestra práctica del adiestramiento mental no confíes en otras condiciones que quiere decir esto para poder desarrollar la ecuanimidad hacia todas estas personas sobre las cuales tenemos problemas tenemos que crear las causas y las condiciones adecuadas si estamos alimentando nuestro renojo si estamos alimentando la rabia que le tenemos a alguien por supuesto que no va a ser difícil superarlo porque esa no es la condición no estamos creando la condición y las causas para poder superar esa rabia ese enojo ese odio pero si por el contrario hacemos prácticas para desarrollar meta para desarrollar el amor bondadoso si hacemos prácticas para comprender a la otra persona desarrollar compasión por ellos etc entonces ahí si estamos creando las condiciones adecuadas para superar nuestra ira y nuestro odio entonces esto se refiere a esta instrucción se refiere a esto desarrollar estas condiciones internas y externas por las cuales no podemos sobreponer a todas estas actitudes negativas y la siguiente cambia tu actitud pero mantén tu comportamiento natural por supuesto que al ir haciendo estas prácticas vamos a ver que estamos transformando nuestra mente vamos a llegar a obtener resultados entonces no debemos sentirnos como un pavo real anunciando a todo el mundo mira que aquí ya alcanzado esta meta mira que ya no me enojo mira que ya puedo controlar todas mis aflicciones no debe verse ningún cambio en nuestra actitud no que ya no caminamos como si no tocáramos el suelo ya nos creemos santos y sabios no simplemente porque hemos alcanzado cualquier grado de avance en nuestra práctica así que Geshe Geshe Shekawa el autor de los siete puntos dice que no debemos nuestra práctica del adiestramiento ambiental debe ser tan 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 secreta que nadie en el en el mundo exterior se dé cuenta no que se dé cuenta que estamos haciendo todas estas prácticas pero simplemente nuestra mente internamente la vamos transformando y lo vamos trabajando sin hacer alarde sin hacer un show de lo que estamos haciendo entonces si nos mantenemos con nuestro comportamiento normal creo que hice ok aquí estoy un poco ok el siguiente punto es no critiques los defectos de otros a veces tenemos una mente muy criticona y nos gusta simplemente observamos a alguien para ver sus defectos observamos a alguien para criticar esto va en contra de tratar de crear esta mente body porque en vez de estar viendo los defectos para poder generar la mente body lo que queremos ver son las buenas cualidades para generar compasión para generar amor y si nos enfocamos en los defectos y criticamos entonces estamos totalmente mirando hacia otro lado no estamos viendo exactamente lo que queremos ver entonces es importante no fiar no mirar los defectos de los demás y también es bueno no inmiscuirnos en los asuntos de otros no criticar a fulanita no criticar a fulanito porque están haciendo esto porque están haciendo lo otro porque a mí me parece que cometieron un error y todo lo demás ¿no? en vez de criticar a otros ver las fallas de otros según el adiestramiento de la mente debemos estar conscientes es únicamente de nuestras propias fallas de dónde necesitamos trabajar más de qué necesitamos superar allí sí nos debemos enfocar qué es lo que estoy haciendo yo que tengo que mejorar y abandonar toda esperanza de recibir recompensa no estamos haciendo esto para que al final de la vida venga Buda y dice te voy a dar un millón aquí de dólares porque realmente lo has hecho muy bien y fulanita de la esquina nos va a decir ya sé que estás practicando muy bien entonces te voy a hacer aquí un regalito te voy a dar mi herencia aquí para que estés bien o esperar que vayamos a ayudar a una persona esperando que esa persona nos dé alguna recompensa entonces esto no debe entrar en nuestra mente esto no debe ser parte de cómo nosotros nos desempeñamos con la práctica del adiestramiento mental si esta meditación se contamina esto es un contaminante para nuestra meditación estos intereses propios de querer ganar algo ya sea reconocimiento algo intangible como reconocimiento o algo más tangible como dinero regalos etcétera entonces ese no es el propósito de la práctica evitar todo alimento envenenado generalmente la comida es algo que nutre nuestro cuerpo pero si comemos una comida que esté envenenada eso nos puede causar la muerte de la misma forma si nuestra meditación está contaminada con concepciones con conceptos erróneos con está contaminada por los ocho intereses mundanos esto no va a resultar en no obtener esas metas de liberación y de buddhidad entonces si observamos nuestra mente y vemos que estamos actuando en base a esos ocho intereses mundanos debemos hacer lo posible para dejarlos a un lado esto es lo que significa evitar alimentos envenenados no mantener lealtad invertida quiere decir no no mantener resentimientos hacia alguien ¿por qué? porque los estamos tratando de ayudar y si sentimos resentimiento eso va en contra de lo que estamos tratando de hacer y cualquiera y tampoco debemos alimentar las aflicciones por el contrario debemos quitarle la gasolina a las aflicciones para que no se presenten tan fuertemente en nuestra mente no hagas bromas maliciosas si a veces nos gusta hacer bromas de una forma que queremos que sea una broma pero realmente estamos diciendo algo que hiere a la otra persona si estamos tratando de desarrollar la mente body no queremos herir a otra persona y si los herimos aunque sea por broma esto ya va en contra de lo que estamos tratando de hacer y también es no no tender emboscadas bueno se nos está acabando el tiempo y no creo que vaya a terminar estos últimos de estos compromisos del adiestramiento mental porque si no no vamos a tener tiempo para un poquito de meditación todavía me queda un poco de material si meditamos quedamos aquí meditamos vamos a detenernos un poco y vamos a hacer una meditación que a mí me parece nos puede ayudar mucho entonces vamos a adoptar una posición meditativa y como estaba hablando estaba explicando al principio de la clase es bueno evaluar nuestra práctica para saber hasta qué punto nos hemos familiarizado con las enseñanzas hasta qué punto estamos aplicando nuestros conocimientos del adiestramiento de la mente y también para ver sobre qué todavía nos falta más trabajo sobre qué puntos todavía necesitamos seguir trabajando con el más esfuerzo esta evaluación no lo hacemos para criticarnos o para exigirnos o para sentir que no hemos hecho suficiente el propósito de esta reflexión es simplemente saber qué dirección debemos dar a nuestra práctica para seguir avanzando entonces el primero el primer punto a reflexionar es qué tanto me he familiarizado qué tanto nos hemos familiarizado con esta práctica para desarrollar la mente body hasta qué punto hemos logrado meditar sobre la práctica de igualarnos e intercambiarnos con los demás para desarrollar la mente body vamos a chequear eso por unos momentos que no 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 poder Entonces, en este punto, por supuesto, vamos a regocijarnos por cualquier esfuerzo que hayamos hecho para familiarizarnos con la mente body. Y hagamos el propósito de hacer algún esfuerzo que no hayamos hecho anteriormente, es seguir trabajando con estos métodos para poder incrementar esta mente en nuestra vida diaria. Gracias. La segunda pregunta es, ¿hasta qué punto tenemos en cuenta la ley de karma, la ley de causa y efecto en nuestras actividades y acciones diarias? ¿Nos percatamos durante el día de que aquello que estamos haciendo genera unos efectos que nos traerán felicidad o sufrimiento dependiendo de la acción en la que nos involucramos? Hagamos esa reflexión por unos momentos. Gracias. Y tenemos la determinación de aumentar nuestro enfoque en esta ley del karma, para que nuestras actividades diarias estén dirigidas a lo positivo, a la virtud, a crear las causas para la felicidad y no las causas de sufrimiento. También podemos reflexionar hasta qué punto estamos durante nuestras actividades cotidianas. Estamos teniendo en cuenta evitar las 10 acciones no virtuosas y hasta qué punto estamos tratando de incrementar nuestra práctica de las 10 acciones virtuosas. Gracias. 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 la determinación que de ahora en adelante vamos a hacer todo lo posible para no hacer daño a nosotros mismos ni a los demás hacer todo lo posible para beneficiar a los demás y tenerlos en cuenta en nuestras acciones y que vamos a hacer todo lo posible para desarrollar la mente pública tomemos esa determinación estas serán las determinaciones para el año nuevo entonces mientras estamos todos de vacaciones pueden repasar el material que hemos cubierto pueden meditar sobre estos temas que hemos repasado y así pues cuando empecemos de nuevo el año que viene vienen con todas las pilas puestas y podemos seguir entonces adelante con el tema muy bien yo creo que ya podemos hacer nuestra dedicación antes de dedicar vamos a generar mucha alegría en nuestro corazón por haber tenido este tiempo por haber dedicado esta hora y algo a esta a este tema tan tan lindo como es el adiestramiento mental y y y y y